Esto no se puede creer. ¡Qué bueno! ¡Qué emoción! ¡Emocional! Vamos a tocar una canción que se llama Crónica de una Violación. Oh, 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 oh. No me cabe a una violación. En un colectivo ocurrió. Subió una canción y me desnudó. Me arrancó la voz y cantándose bajó. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Llego y te llamo, quiero avisar. Dámame una tapa, yo la quiero denunciar. Crónica de una violación. En un colectivo ocurrió. Subió una canción y me desnudó Me arrancó la voz y cantándose bajó Oh, 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 oh Oh, 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 oh La sorpresa no me dolió Ay, no, 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 no Si grité fue solo de amor Si me embaracé fue porque guardé Dentro mío un poco de toda esa voz Oh, 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 oh Oh, 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 oh Llegó y te llamo, quiero avisar Lábrame un acta, yo la quiero denunciar Yo nunca veo una violación Y una violación en un colectivo currón Sube una canción y me desnudó Me arrancó la voz y cantándose bajó Oh, 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 oh